Venta de casas en el Soundwell de la Florida, nosotros vendemos casas en Lijayacres, Formayer, Cape Coral, Punta Gorda, Bolita Spring y Naples. En este momento hay casas muy baratas que la están vendiendo el banco, remate del banco, casi que el banco le estará regalando usted más de 150 mil dólares, ya que son casas que valían 250 mil, 300 mil dólares, y los bancos se la están dando a usted por 50, 60 mil dólares. Son casas de tres cuartos, dos baños, dos garajes, casas muy nuevecitas, casas que apenas la decidieron hace 4 o 5 años, casas donde la persona que compró la casa por 300 mil, por 280 mil dólares, apenas logró vivir un año, porque la casa del banco se la quitó o se la embargó. Y en este momento, si usted es el primer comprador, hay una ayuda del gobierno, ya que el gobierno nos compraba y le está ayudando. Llame a Sergio Jaramillo, 239-440-4104. El Salud de la Florida queda en la otra costa de la Florida. La Florida tiene dos, es una península que tiene dos mares, el Océano Atlántico, donde está Miami, West Palm Beach, y el Océano, y el Golfo de México, donde estamos nosotros, donde está Cape Coral, Lehigh, Acres, Olmage, Naples, Punta Gorda. Estas casas están a una hora, a dos horas de Miami, a dos horas de Orlando, están a 40 minutos de un aeropuerto internacional, están a 45 minutos del mar, están a 30 minutos de todos los centros comerciales grandes, están a 30 minutos de las 75 que es la vía más rápida. O sea, en todo el centro del Salud de la Florida. Casas muy baratas, son casas independientes, en un cuarto de acre, tres cuartos, dos baños, dos garajes, aire acondicionado central, planta de tratamiento de agua. Son casas de 50 a 60 mil dólares, usted las puede comprar con solo dando 20 mil dólares, nosotros le prestamos los otros 30 mil dólares. Estas casas las puede usted comprar dando el 40% y nosotros le conseguimos un préstamo del 60%. Sin crédito, sin papeles, todos califican. La única condición es tener el 40% del valor de la casa. Nosotros le prestamos a 5 años, un préstamo particular y todo el mundo califica. Sin bancos. Llame a Sergio Jaramillo, 239-440-4104. Muchas gracias.